Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión vengo con la lectura de qué es lo que está a punto de pasar. Capri, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Recuerda por favor, como siempre, que esto es muy general y en el caso de que quieras una lectura tuya individual, que te dejo por aquí los números de mi gabinete. Vamos a empezar por el Keeper, como siempre. Capri, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno, la energía muy mental. Vale, quizá que estás en unos días que piensas mucho un asunto. O es la energía que hay a tu alrededor. Empezamos por las energías de pensamientos. Y la verdad, por lo que estoy viendo, si esta es tu lectura, si esta es tu energía, porque es lo que está a punto de pasar y muchas veces, casi siempre, se nos cuela una persona, mínimo una persona. Por lo tanto, muchas veces te des espejo, que esté aplicando a alguien que haya a tu alrededor. Pero si esto es tu energía, esto nos está hablando, nos está dejando ver cómo Capricornio está aquí realmente sufriendo de manera mental y emocional. Porque claramente, si la energía mental está yendo así, porque hay un tipo de sentimiento subyacente que activa todo esto, una alarma, una alerta de que hay que me van a engañar, hay que me van a robar. Yo no digo ni que estás en lo cierto ni lo que no, ahora ya vamos a clarificar esto, pero que claramente estamos viendo cómo estás muy atento a estar atento. No sé si me entiendes. Es como que tengo que estar, que tengo que estar, vamos a decir que estoy ahí obsesionado todo el tiempo, que tengo que mirar, que tengo que mirar, que tengo que mirar. Que están ocurriendo cosas, pero que no veo, sencillamente estoy mirando, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que estoy muy atento a ciertas cosas que dejo, disculpa, escapar hasta incluso quizá las cosas más mínimas. Porque es una carta de hurto. Son cosas que pasan muchas veces de manera como que yo me he olvidado de algo. Claramente yo no quiero olvidarme de las llaves de mi casa o de mi móvil o lo que sea, pero me acabo olvidando porque es que la mente me ha dicho tantas veces que tengo que estar en eso, en eso, en eso, ¿vale? Por lo tanto, es una situación no mala, pero es agotadora, mucho, muchísimo, ¿vale? Es una de capri, aquí estamos viendo como hay ciertas situaciones de poner cierta distancia, mucha distancia y alejarse de cierta gente porque quizá tú estás llegando a notar que piensan una cosa y que dicen otra o que tú eres el que piensas una cosa. Y bueno, a lo mejor sí que te apetece, por ejemplo, mucho, mucho, mucho conocer a una persona, pero por todo esto que he mencionado hasta ahora no es mejor que me aleje, ¿vale? Me apetece, me apetece, pero yo voy a decir que no. Algo muy común, algo muy normal, viene a ser como una energía de 9 de bastos del revés, el miedo a que vuelva a pasar cierta cosa porque es que lo he pasado tan mal que no quiero que vuelva a pasar. Entonces, esto es como una pausa en el tiempo. Vamos a ver ahora este tarot que te hice, signo de capri. Si tú no eres del signo de capri, pero que vienes a checar las energías de alguien que sí lo es, puede que te sea espejo, lo que significa que te termine aplicando a ti y no al mismo signo de capri. Vamos a ver qué está a punto de pasar. Aquí hay alguien que la está pasando bastante mal, ¿eh? Llámalo karma, llámalo lo que quieras, porque al fin y al cabo sencillamente es un poquito el reflejo de sus acciones. Empezamos por un 7 de oros. La templanza que representa Sagitario. El 2 de espadas y el 8 de oros. Vamos allá. Empezamos por la carta del 7 de oros y esto claramente es tu energía. Una energía de una paciencia, esperar, pero que parece ser que la paciencia a ti ahora no te sienta muy bien o quizá esta situación está yendo a más. Por lo tanto, es una situación de paciencia y tal y también de observar un poquito todo lo que he hecho hasta ahora, como ha ido todo hasta ahora, porque va a venir una etapa que va a requerir de mí aplicarme y dar lo mejor. Por lo tanto, como que estoy observando un poquito cómo han ido las situaciones y tal. Con la carta de la templanza nos habla muchas veces de qué? De situaciones que no se arreglaron bien, que no sanaron bien, que quedaron a medias, que yo me pienso a lo mejor que son. O situaciones a lo mejor como si es una factura que sí que ya pagué, pero resulta que no. Que hay un regreso de esta situación. La templanza viene a hablarnos de combinar dos energías que no se pueden combinar creyendo que así va a ser. O sea, que va a estar bien, pero que resulta que no, que no está bien. Es una energía de dualidad mal llevada y más con una carta del 2 de aires. Aquí tengo en general desde mediados de agosto. Aquí hay una pausa porque estoy viendo una pausa de unos 14 días más o menos. En general para algunos durante todo el mes de agosto hubo una pausa en el tiempo probablemente. Y estoy viendo como que tengo que actuar ahora mismo de manera justa, que tengo que actuar de manera correcta. Tengo que tomar una decisión y a lo mejor esto me va a significar una separación de caminos. Y esta separación de caminos no hace falta que sea una separación de pareja. No se aplica a tu situación. Esta situación es una separación a lo mejor de una amistad, de un familiar que me está chupando ahí las energías. Por lo tanto es una situación un poquito así. Vas a recibir una llamada que te va a gustar y que te va a poner a funcionar. Porque viene este 8 de bastos, ¿vale? Este 8 de bastos, no, disculpa, de oros. Es una carta de estoy tan absorbido. Estoy tan, estoy absorbido por una situación. Estoy ahí en cuerpo y alma, ¿vale? Estoy totalmente en eso. Que hasta a veces que se me olvida comer. Es una carta de una persona que anda súper liada con algo, pero que está la pasión esta, que lo hace con mucha pasión. Pero al mismo tiempo te dice de hacer las cosas con cierta prudencia, ¿vale? La prudencia de no correr, la prudencia de que a lo mejor ahora que por fin que me llaman o lo que sea, pues ahora mismo hay que hacer las cosas bien. Prudencia no es lo mismo que he dicho aquí antes. Prudencia es saber lo que estoy haciendo, hacer lo que hay que hacer y ya está. Y aquí está tu carta, fíjate. Bien aspectada, súper bien. Me siento súper bien con esto que estoy haciendo. De repente a lo mejor empiezo a, siento que se me devuelven estas ganas de vivir, estas ganas. Me siento yo. Y es una carta bastante buena. De esa sensación o ese sentimiento de, no sé, de poder. Poder en mi vida, ¿vale? Por lo tanto, bastante bien. El paje de bastos aquí. Tenía que haber. El paje de bastos viene a ser una energía muy despistada de una persona muy chafardera. De una persona que, no sé, tú sabes la típica energía de que te llamo. Hola Capri, ¿qué haces? Y tal, Pascual. Pero, sencillamente para llevarme noticias tuyas, pero es que eso es tan obvio, tan obvio, que se ve. Que se ve. Se ve y mucho. En fin, en fin, no sé. Tú sabrás qué hacer con estas situaciones, pero que también te está diciendo mucho cuidado con la gente esta que te quiere despistar. Puede que sea esta gente súper así, como he dicho, con la mente un poquito dispersa en muchas cosas, pero que también te quiere despistar. Mucho cuidado, ¿vale? En plan, ay, no pasa nada, déjalo. Y tú no, a lo mejor que me tengo que ir a dormir ya porque inicié un empleo nuevo, por ejemplo, y mañana más. Ay, no pasa nada, una copa más, no sé qué, no sé qué. Porque mucho cuidado con eso, o sea, que no tiene nada de malo quizá, pero yo creo que me he explicado. El susurro de los ángeles te está diciendo que hay esa alegría en esas cosas chiquitinas, así como en las grandes. Porque, ojo, cuidado. La energía del siete de oros no es una energía de estar disfrutando de lo que tengo a mi alrededor, ni mucho menos. O sea, aquí tampoco. Y un ocho de oro ya te digo que esta persona no levanta la cabeza ni para mirar lo que hay a su alrededor. Puede estar estallando una guerra a tu alrededor y tú no te enteras. Tú no te enteras porque estás tan absorbido, tan metido en un asunto que estás tan... Allá en, vamos a decir, un poquito tu salsita. Estás bien, que te cunda y que te abunde. Pero que iría bien divertirse un poco y iría bien disfrutar de esas cosas que tienes en tu día a día. Porque esta energía es de una persona que, a lo mejor que está buscando algo, por ejemplo, pero que está con la mente erre que erre que está al lado. Pero que no lo ve. No lo ve. Y esto nos ha pasado muchas veces, ¿vale? Que cuando tú buscas una cosa con ansiedad, no la ves. Te vas y vuelves ahí. Ahí está. Ay, qué... No. Esto es sencillamente una persona que a veces que no ve por la ansiedad y el erre que erre. En fin. Capri, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao, Capri. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias. Gracias.